Te pones una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Menciona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se estrama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza No esperes que cambie con el tiempo No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Te llamo a lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierdo la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dicen la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Cristiedad Gaby Music